ok vamos a resolver el problema 53 de la tarea número 4 en este problema nos indican que tenemos un sistema con tres cargas paralelas el sistema tiene 250 volts rms como como fuente y nos dicen que cada carga consume cierta potencia a cierto factor de potencia entonces la primera que es la de aquí digamos es la primera la pusimos en rojo le va a remarcar en azul está consume 20 kilovatts al estar en watts es potencia promedio un factor de potencia de 1 la segunda consume 25 kilovatios o kilovolts amperes es potencia aparente a punto 8 de factor de potencia atrasado ok y la tercera consume 30 kilovatts otra vez potencia promedio a un factor de punto 35 atrasado entonces vamos a calcular la potencia promedio de la primer carga están en paralelo y bueno pues al ser factor de potencia de 1 quiere decir que es totalmente resistiva eso quiere decir que en rectangular esto que es p más j q los 20 k w son totalmente p verdad y tiene de q 0 porque el factor de potencia es 1 totalmente resistivo entonces potencia compleja 1 es 20 más j 0 o en recta en polar 20 ángulo de 0 kilovatios bueno bien la 2 esto de aquí digamos nos dice que es 25 kilovatios no es perdón si kilovolta amperes entonces es la magnitud de la potencia compleja y el ángulo de factor de potencia se encuentra con algo coseno del pf o sea de punto 8 bueno pues calculo algo coseno de punto 8 y me da esto de aquí 25 ángulo de 36 87 cabe a verdad y en el inciso 3 es algo muy parecido nada más que aquí me dan potencia promedio recordando el problema 4 4 4 4 4 50 lo pueden revisar en la relación entre potencia promedio potencia aparente y factor de potencia está en esta fórmula que acabo de marcar con tres flechas azules entonces espejo la potencia aparente vi o magnitud de potencia compleja que es lo mismo y es potencia promedio entre factor de potencia es decir los 30 k entre el punto 75 y me da 40 k y el ángulo va a ser el arco coseno de 75 o sea se tengo que es 40 ángulo de perdón 40 ángulo de 41.41 kba y eso es la potencia promedio este compleja perdón s3 sumo las potencias complejas pues se hace 20 más 25 bueno ángulo de 36 87 más esta de acá que es 40 ángulo de 41.41 y en polar y en rectangular me da esto ahora a contestar cuál es la potencia promedio que entrega la fuente pues será la potencia promedio que absorbe la carga es decir 70 kW cuál es la potencia aparente que entrega la fuente pues será la perdón la potencia aparente que entrega la fuente es la potencia aparente que chupa o absorbe la carga 81.36 kba y cuál es el factor de potencia pues el coseno de esto verdad que es 86.04 y al ser positivo es atrasado y ya eso es todo recuerden que las potencias promedio se suman tanto en paralelo perdón recapítulo disculpen 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 la potencia aparente se suma en serie y en paralelo lo volví a decir mal verdad otra vez la potencia compleja se suma en serie y en paralelo otra vez la potencia compleja se suma en serie y en paralelo tercera vez potencia compleja se suma en serie y en paralelo ya lo dije tres veces de forma correcta ok ese sería el problema 453 gracias gracias gracias